Yo sé que tu amistad es al amor de mí Mis años sonado para ti Lo que sucede es entre tú y yo Yo soy un colega de dos Esta es nuestra relación They tell you that I might be going on a banchi So we don't get it, just let me Dependente de cosas en la mente No, no, no le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Solo y yo Solo que no te quieran a ver No agradezco a los dos Tú y yo Los dos soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Los dos no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por mí soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Y desde ese día Nuestro amor Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Y yo 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 Enamorados corazón Y yo Y yo Y yo Los dos soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú Y yo Los dos no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se lo pongan, sabes que por ti soy capaz de morir Damn girl, you know I love you Nothing's gonna tear us apart Y quieres ser como ella, que tienes tu amor De mí ¡Gracias! ¡Gracias!